saludos amigos del ajedrez soy el gran maestro cubano yuri gonzález y quiero compartir con ustedes en este vídeo una interesantísima y muy buena noticia para el ajedrez cubano y es que bueno en el día de ayer terminó el destacado y bueno muy reconocido open en sanz en barcelona las cocheras de sanz y bueno recibimos la agradable noticia de que dos jugadores cubanos dos maestros internacionales realizaron normas de gran maestro en este caso para los dos para ambos fueron sus segundas normas de gran maestro y bueno estamos hablando del maestro internacional ernesto fernández guillén y del maestro internacional dylan verdalles a son muchas felicidades para estos dos jóvenes cubanos muy luchadores y bueno muy dedicados al ajedrez y con muchísimo talento entonces bueno les voy a dedicar mi vídeo de hoy a la actuación de ellos dos voy a estar explicando cómo fueron sus resultados y bueno después vamos a analizar una partida de cada uno y van a ver qué brillantes juegos realizaron en este torneo abierto de sanz bueno empecemos por el nestico el nestico fernández bueno realizó siete puntos y medios en las diez partidas que participó fue un torneo muy fuerte el nestico quedó invicto en este torneo bueno obtuvo cinco victorias y bueno cinco empates jugando para un performance de dos mil seiscientos treinta y seis puntos y ganando treinta y tres puntos para su elo y bueno dentro de sus principales partidas bueno podemos destacar que jugó contra seis grandes maestros y bueno tuvo victorias contra pichot destacadísimo gran maestro de argentina bueno le ganó también a cristóbal enrique bueno un destacado también gran maestro de nuestro continente gran maestro chileno y bueno jugó con muchísimo talento y bueno jugó también contra jugadores de mucha calidad como emilio córdoba chen bobby de australia y bueno otros grandes maestros fernando peralta de argentina que también participó en el evento bueno excelente actuación siete y medio de diez posibles sin ninguna derrota jugando partidas muy dinámicas y realmente muy entretenidas y bueno esta es la segunda norma para el maestro internacional ernesto fernández de la habana el otro jugador que obtuvo su segunda norma también fue de la verdad es razón que bueno realmente ha tenido un verano muy pero muy bueno en el ajedrez empezando desde el torneo capa blanca en el cual bueno obtuvo entre los primeros lugares estuvo en el podio de premiación y bueno acá por esta gira que está haciendo en españa ha tenido también buenísimo resultado incluso ya ha sobrepasado los 2500 de lo envío así que bueno ya es un requisito que también tiene cumplido para su título de gran maestro y bueno sólo le faltaría su tercera norma y bueno en este open the sun también tuvo una extraordinaria actuación jugó bueno igual que hizo siete puntos y medios también en las diez partidas que realizó jugó para un performance de 2618 puntos bueno ganó 19 puntos para su vuelo y bueno enfrentó también a rivales de muchísima calidad sólo tuvo sólo sólo tuvo una derrota y fue contra el campeón del torneo el jugador de la india narayanan y bueno obtuvo seis victorias muy destacadas las victorias sobre todo sobre el gran maestro de argentina alan pichón y bueno en la última ronda una partida brillante que es la que vamos a ver en este vídeo obtuvo la victoria contra el gran maestro de francia romain eduard y bueno ha sido jugador de más de 2700 de elo y bueno incluso ha sido analista del ex campeón mundial vaseline topal bueno excelente actuación también de dylan bueno vayamos ya al tablero vamos a ver las partidas que jugaron estos dos jóvenes talentos ambos de la habana quiero empezar por bueno una partida de ernestico ernestico fernández bueno le ganó a alan pichó en una entretenidísima variante naidor de la siciliana veamos cómo fue la partida e4 c5 d6 y bueno ernestico con las blancas voy a la variante abierta aquí contra la siciliana d4 captura de caballo y pichó bueno elige la agresiva variante night off siguió al fil c4 y bueno a esta variante bueno es muy agresiva realmente no se emplea mucho en la actualidad porque bueno la gente se decanta mucho más por lo que es el ataque inglés o las posiciones con con al fil e2 o las variantes agresivas no con al fil g5 pero bueno realmente esta jugada al fil c4 fue la favorita del del campeón mundial robert fischer y bueno tuvo unas partidas unas unas victorias extraordinarias con esta jugada al fil c4 llamado ataque sosín bueno muchos lo llaman el ataque bobby fischer contra la siciliana al fil c4 e6 por parte del argentino y al fil b3 por parte del cubano jugada más o menos normal para bueno tener seguro el al fil en la casilla p3 ya que de todas formas las negras van a realizar el movimiento b5 que fue lo jugado por pichot acá y bueno aquí llevamos un momento interesantísimo en el cual realmente las blancas tienen muchísimas opciones fischer bueno empleó acá varias alternativas a él bueno le gustaba mucho la jugada f4 que bueno hay una partida realmente muy famosa de fischer contra tal en el torneo de candidatos del año 1959 que bueno se la recomiendo porque fischer obtuvo una gran ventaja en esa partida pero bueno luego tal se defendió brillantemente y bueno le dio vuelta a aquella partida y terminó ganando tal en ese torneo de candidatos de 1959 a fischer un fischer bueno joven que todavía sin experiencia realmente sufrió un poco en aquel torneo unas cuantas derrotas en aquella partida bueno tal jugó con b4 que realmente no parece la mejor opción quizás al fil b7 en la actualidad sea bueno una de las líneas más empleada por las negras y bueno la partida de fischer tal fue con b4 y bueno tal valientemente capturó el peón en e4 fischer continuó con el roque ya para comenzar no a amenazar su jugada f5 vean que la jugada f5 está muy conectada con la variante del zo5 en el alfil en b3 ya que bueno potencia la diagonal de este alfil bueno aquella partida tal intentó g6 pero de todas formas fischer le lanzó el ataque con f5 y luego de la captura caballo por f5 bueno realmente logró una gran ventaja fischer de apertura pero bueno luego como les comenté tal terminó defendiéndose en aquella partida uno de los trucos de la captura en f5 bueno es que tal no podía capturar el caballo ya que vendría un tema táctico dama de 5 doble amenaza sobre el punto f7 y la torre en a8 y en caso de torre a7 bueno seguiría el ataque doble dama de 4 vean cómo es vital esta doble amenaza sobre ambas torres y bueno las blancas ganarían material sí bueno si están interesados en esta variante zo5 bueno les recomiendo por supuesto que vean todas las partidas de fischer incluyendo esta interesantísima partida que jugó con tal en el torneo de candidatos del año 1959 bueno otras jugadas empleadas aquí son por ejemplo en roque corto con ideas similares para seguir con f4 f5 o en ocasiones para dejar el peón en f2 y bueno pasar la dama al ataque con dama f3 y bueno muchas ocasiones llevar la dama a g3 que es una casilla bastante activa siempre atacando el peón acá en g7 otras ideas bueno son alfile 3 que este bueno más bien lleva a situaciones de enroque largo porque bueno usualmente las blancas juegan dame 2 defienden con f3 y bueno terminan acá buscando la posibilidad del enroque largo y bueno otra línea también muy empleada es alfil g5 una jugada agresiva clavando al caballo y buscando también posibilidades del enroque largo luego de dama f3 y enroque largo y bueno con la dama en f3 siempre hay posibilidades de temas tácticos con algún e5 en algunos momentos o sacrificios típicos no de las piezas acá en d5 o en f5 bueno estas son algunas de las ideas generales por supuesto si usted juega la variante sos y bueno debe profundizar mucho en estas variantes que le estoy mostrando pero bueno realmente todas son bien interesantes aunque están muy estudiadas pero bueno siempre se puede encontrar algún recurso con las piezas blancas bueno que hizo el nestico en la partida bueno el nestico realizó el movimiento más sólido f3 una jugada que no se juega tanto porque bueno es un poco más posicional más tranquila la idea es bueno reforzar el peón en e4 luego desarrollar el alfil a e3 y bueno posteriormente decidir si enrocar corto enrocar en largo tener esta esa elasticidad con el rey en e1 y en ocasiones incluso comenzar a lanzar el famoso ataque de la de las bayonetas con los peones en el flanco del rey entonces bueno f3 fue la elección del cubano alfil e7 por parte de pichot jugada natural para bueno buscar el enroque corto alfil e3 enroque corto y dama d2 vean que las blancas bueno mantienen las opciones de enrocar en los dos en los dos flancos la partida continuó con alfil d7 esta como ven bueno es una jugada muy natural realmente en esta variante específica si el blanco pone el peón f3 es realmente típico llevar el alfil a d7 y luego el caballo a c6 porque porque bueno el alfil en b7 realmente choca con esta cadena de peones el peón en e4 y f3 y bueno no es una pieza usualmente muy activa en esta estructura de peones por lo tanto bueno creo que pichot elige la idea correcta acá alfil d7 la partida continuó con g4 vean que realmente es muy interesante en la estrategia que utiliza el estico en esta partida no decide enrocarse todavía quiere esperar no para no darle ninguna señal a las negras hacia dónde va a ir su rey bueno mantiene esa elasticidad de poder ir de poder enrocar corto o largo y bueno de paso va adelantando no su ataque a la bayoneta con sus peones en el flanco del rey la partida continuó con la idea de las negras caballo c6 desarrollando y caballo ce2 otra jugada interesantísima que como ven bueno ayuda un poco a llevar este caballo que estaba en c3 lo lleva al flanco del rey algunas posen algunas posiciones bueno va a ser muy interesante que este caballo pueda colaborar en el ataque contra el rey de las negras incluso existen amenazas muy típicas a cada hora de jugar g5 y si el caballo negro viene h5 entonces el caballo blanco podría ir como ven acá a g3 y bueno ya empezar a crear posibilidades de abrir la columna h en caso de que las negras capturen en g3 así que bueno esta es una jugada muy interesante también del cubano el caballo en e2 además de que bueno también se refuerza acá su otro caballo central en d4 la partida continuó con a5 pichot juega de una forma correcta ya se lanza también con su típico clásico contrajuego de avalancha de peones en este caso con la minoría no la minoría de peones en el flanco de la dama y bueno vean que ya crea una primera amenaza real la jugada a4 esto bueno es súper típico en la siciliana la cual los elementos fundamentales de las negras son la presión no por la columna c semi abierta y bueno el ataque minoritario con sus dos peones de a y b la partida continuó con la jugada profiláctica a3 esto es necesario vean que no podemos capturar en b5 este peón está más que envenenado porque seguiría a4 alfil c4 y la evidente caballo e5 bueno con amenazas múltiples acá sobre el alfil y f3 y bueno las negras ganarían material así que a3 jugada profiláctica necesaria siguió caballo por d4 caballo por d4 y dama c7 bueno pichot sencillamente completa su desarrollo moviliza su dama ahora coordina sus torres que bueno ya pueden ir al centro del tablero y bueno el nestico sigue con su idea también en el flanco del rey sigue con su avalancha g5 atacando el caballo el caballo viene a h5 por supuesto no vamos a retirar el caballo una casilla muy pasiva como e8 además que dejamos sin coordinación nuestras torres por lo tanto es muy típico no dejar este caballo en la casilla h5 y ahora viene una idea interesante la jugada caballo e2 el cubano bueno regresa con el caballo para comenzar amenazar estas ideas de jugar caballo g3 y bueno buscar los cambios y abrir como les comenté ya la columna h esto bueno es una maniobra muy típica en estas posiciones de ataque de la siciliana otra idea bueno que también era perfectamente jugable era el movimiento en roque largo bueno ya buscando luego asegurar un poco su rey acá en la casilla b1 y bueno ya después si lanzarse con el ataque en el flanco del rey posibles variantes torre b8 el blanco bueno podría asegurar su rey en b1 que siempre es una casilla realmente mucho más segura dama b7 esta es una idea interesante porque van a ver que el plan de las negras puede ser jugar a4 y luego b4 para poder abrir la columna b vean que si lo hacemos al revés si jugamos primero b4 entonces bueno esto sería un error posicional porque las blancas podrían cerrar el flanco de dama con a4 y bueno no se abrirían columnas y después bueno el ataque en el flanco del rey sería un poco más rápido por lo tanto realmente la idea acá posicionalmente correcta es jugar primero a4 y luego b4 que bueno esto si asegura la apertura de la columna vamos a la partida caballo e2 del cubano acá y bueno el gran maestro de argentina realizó el contraorpe en el centro d5 una jugada muy lógica en la siciliana mucho más si el rey de las blancas todavía se encuentra en e1 y bueno todavía no ha definido para dónde se va a enrocar así que bueno pichot abre el centro y va a buscar ahora compensaciones tácticas por el peón en d5 que se le va a quedar débil la partida el blanco captura en d5 y bueno aquí pichot comete un pequeño error algo realmente casi imperceptible para los humanos pero bueno van a ver que era mucho más correcto la jugada previa a4 para que el alfil tuviera que ir a a2 y bueno van a ver en algunas líneas el peón en c2 quedaría indefendible veamos peón por d5 ahora en caso de que las blancas continúen como en la partida que hicieron el movimiento caballo c3 amenazando capturar de caballo en d5 entonces vendría la jugada alfil c6 y vean que si las blancas capturan ahora el peón central seguiría el movimiento torre c8 una jugada clave que gana un tiempo atacando al peón en c2 y bueno si las blancas deciden jugar en roque largo defendiendo el peón para bueno seguir luego con rey b1 y tratar de quedarse con su peón de ventaja pues bueno esto ahora sería incluso peligroso pues las negras podrían pasar al ataque acá con el movimiento b4 jugada más que clásica acá bueno buscando abrir columna vean ahora la importancia de que el peón negro esté en a4 realmente las blancas no pueden mantener cerrado el flanco de la dama con a4 tendrían que capturar en b4 y bueno alfil por b4 sería muy potente no puede ser capturado el alfil pues recibirían mate en c2 y bueno después como ven seguirían las posibilidades de jugar a3 en muchas posiciones bueno realmente las negras estarían llegando primero a abrir el flanco de la dama entonces bueno en la partida pichot realiza primero la captura en d5 y bueno el méxico va con su caballo a c3 para capturar el peón aislado en d5 de caballo que realmente la pieza que más daño le puede hacer a las negras acá en el centro no otra idea bueno podría haber sido en roque y luego rey b1 y bueno luego después con calma posicionalmente empezar a trabajar el peón central aislado en d5 realmente esta era una alternativa también bastante buena pero caballo c3 fue lo realizado en la partida y bueno ahora pichot comete un error con la jugada alfil c6 una jugada bueno similar a la línea que le mostré anteriormente pero van a ver que hay una mínima diferencia y bueno eso va a marcar que la partida se decante en favor de las piezas blancas bueno cuál era el detalle aquí correcto de las negras bueno realmente era una jugada creo yo prácticamente imposible de realizar para los humanos porque era sacrificar el peón pero con d4 en vez alfil c6 la jugada d4 para que bueno de todas formas ese peón de d5 iba a caer y cuando las blancas capturen el peón acá con dama por d4 entonces seguiría alfil c6 vean cómo atacamos al peón en f3 y bueno el detalle milimétrico es que en la línea principal cuando las blancas centralizan su caballo en d5 podría seguir alfil por d5 alfil por d5 y torre a c8 y bueno vean aquí está la diferencia la dama no está en d2 van a ver cómo en la partida sino que está acá en d4 y ahora sí se amenaza capturar el peón de c2 y esto le da un tiempo súper importante a las negras podría seguir c3 y entonces la torre vendría al centro aprovechando bueno las clavadas la dama en d4 ahora realmente estaría un poco incómoda no estaría muy bien ubicada y bueno vean que en caso de la jugada natural no en roque largo para defender mucho más el alfil acá en d5 pues bueno existe el recurso importante de las negras alfil por a3 jugada táctica que bueno van a ver terminaría en tablas la partida ya que si el blanco captura luego de torre por d5 admiración una jugada de desviación de la defensa las negras bueno lograrían entrar en c3 y bueno tendríamos acá un jaque perpetuo y la partida terminaría en tablas bueno esta era la línea realmente salvadora para las negras realmente una jugada muy complicada en hacer d4 acá para que la dama quede en d4 y no quede defendido el peón de c2 en esa variante tan larga bueno me parece bastante inhumano pero bueno era la solución correcta en esta situación pichón realiza la más lógica no la jugada alfil c6 pero veamos la diferencia ahora caballo por d5 alfil por el cubano captura de alfil por supuesto atacando a la torre en c8 pichón juega torre a c8 atacando en c2 y el cubano aprovecha para enrocar acá y contra torre fd8 bueno aquí está la diferencia que realmente con la dama en d2 bueno como tenemos defendido el peón de c2 se puede ahora realizar el movimiento rey b1 y bueno el rey está mucho más protegido en b1 no van a ver temas tácticos ahora para poder atacar realmente con fuerza el peón de c2 y bueno vean que la posible el posible detalle táctico alfil por a3 similar a la posición anterior bueno aquí falla por algo importante traten ustedes mismos bueno de encontrar porque alfil por a3 no es una buena jugada vean que la idea del negro es que si capturamos este alfil bueno vendría torre por d5 y luego de dama por d5 bueno vendría el mecanismo de tablas que ya vimos con dama por c2 rey a1 y dama c3 y bueno jaque perpetuo pero cuál es la diferencia qué pasa acá bueno lo que pasa es que realmente las blancas no están obligadas a capturar no es obligado a capturar en el ajedrez y podrían aprovechar para hacer una jugada mucho más fuerte el movimiento dama f2 con la doble amenaza de jugar alfil b6 como ven acá o la posibilidad ahora real si de capturar el alfil en c3 esto bueno prácticamente forzaría al negro a jugar dama e5 vean que no es posible alfil c5 porque bueno prácticamente sería un gravísimo error vean que después de todos los cambios bueno nos salta a la vista que la torre en d8 estaría sin defensa y vendría el golpe táctico acá alfil por f7 y ganaríamos la torre en d8 dama e5 es la única posibilidad interesante no amenaza mate en b2 amenaza también capturar en d5 pero bueno las blancas tienen la jugada intermedia alfil por f7 rey por f7 y b por a3 y bueno esta posición es realmente de ventaja blanca tiene un peón de más además bueno van a poder llevar sus torres al centro el caballo en h5 bueno va a estar de momento fuera de juego además este alfil de casillas blancas de casillas negras va a ser clave para tanto tener posibilidades de ataque contra el rey negro como tener opciones de defender nuestro rey porque el alfil lo más probable que termine acá en la casilla b2 en muchas variantes que bueno defiende nuestro peón en a3 defiende nuestro rey y bueno ataca hacia el flanco del rey de las negras bueno esta es una posible variante así que alfil por a3 que a simple vista parecía fuerte realmente no funcionaba del todo la partida continuó con b4 pichot bueno busca abrir ahora el flanco del rey y bueno acá el cubano realiza el mejor movimiento que es la jugada a4 admiración bueno después de la idea correcta a4 jugada importante que mantiene cerrado en el flanco de la dama sella las posibilidades de abrir cualquier columna para las negras realmente las blancas logran una clara ventaja acá tienen un peón de más una buena pareja de alfiles y bueno no hay posibilidades reales de ataque de las negras en el flanco de la dama aquí bueno el gran maestro pichot decide complicar tratar de enturbiar la partida y sacrifica la calidad con torre por d5 vamos a ver que luego de dama por d5 bueno las negras logran capturar dos peones dama por c2 dama por a4 y dama a2 ahora bueno las blancas tienen calidad de más las negras tienen un peón por la calidad pero realmente las piezas blancas las dos torres tienen muchas columnas abiertas y bueno esto va a definir la ventaja en favor de las blancas siguió dama b5 bueno aquí hubo una pequeña repetición de movimientos para bueno ganar seguramente algunos segundos en el reloj y bueno aquí el cubano si realizó una idea correcta torre de 5 centralizando la torre y bueno aprovechando ahora van a ver las columnas abiertas dama e2 atacando al alfil acá en e3 pero el cubano realizó otro preciso movimiento acá torre c1 jugada bueno muy fuerte porque bueno si logramos cambiar las torres de la torre que le queda a las negras realmente el rey negro estaría mucho más indefenso y bueno las posibilidades de entradas en tanto en séptima como en octava fila bueno incomodarían mucho a la situación del rey de las negras por eso bueno pichot decide mantener su torre con torre f8 vean que si cambiaban c1 alfil por c1 bueno ya existen posibilidades de jugar torre d7 bueno también de capturar en algunas variantes al peón acá en a5 y si dama por f3 las negras tendrían dos peones pero las blancas activarían su dama dama c4 vean que la dama sería muy fuerte en c4 pues bueno ya estaría entrando en c8 la torre estaría capturando en a5 y bueno el caballo realmente en h5 no participa mucho en la partida y bueno esto sería una gran ventaja para las blancas luego de torre c1 bueno pichot evitó el cambio en torre f8 y ahora alfil d2 bueno vean como las blancas sólidamente ponen todas sus piezas en casillas defendidas y bueno ya están listas para poder entrar en séptima fila o capturar también el peón en a5 en algunas variantes dama por f3 y torre d7 bueno las blancas pasan a tomar la iniciativa y bueno van a ver que las dos torres son muy fuertes en estas posiciones dama g2 bueno contraataque si capturamos en e7 bueno las negras quieren capturar acá el alfil en d2 y bueno el cubano realiza un sencillo movimiento dama d5 una jugada de simplificación que bueno van a ver fuerza a las negras a entrar en un final realmente perdido otra idea muy fuerte acá bueno hubiese sido una jugada táctica poderosa torre e1 atacando al alfil en e7 y en caso de alfil por g5 bueno vendrían como les comenté anteriormente muchos temas tácticos en la octava fila torre por f7 bueno las negras no podrían capturar la torre porque bueno recibirían mate acá en e8 y en caso de alfil por d2 bueno hay la sencilla jugada torre f2 jaque y bueno ganaría la partida al momento pero bueno dama d5 también es una jugada correcta vean qué fuerza el cambio de las damas porque bueno ahora sí nos estamos comiendo el alfil en e7 así que bueno pichot tuvo que cambiar las damas ahora defendió el peón de a5 con torre a8 pero las torres blancas comienzan a ser decisivas torre c7 alfil f8 y torre cd7 jugada técnicamente muy interesante busca bueno el cambio de las torres con torre d8 y bueno a presionar por toda la octava fila vean que el caballo en h5 sigue siendo un espectador de la partida no ha podido realmente ayudar a las piezas negras en en esta partida siguió g6 bueno ya la partida está definida luego de torre de 8 bueno es muy difícil esta posición para el negro porque bueno si cambia realmente las torres su peón de a5 no tendría defensor además que bueno seguirían las amenazas en la octava contra el rey de las negras que bueno no estaría muy seguro en en g8 bueno pichot evita el cambio pero siguió alfil e3 para bueno atacar al alfil con alfil c5 y bueno las negras pierden material en todas las variantes torre c6 alfil c5 bueno entregó la otra calidad torre por c5 caballo f4 y torre por a5 y bueno luego de algunas jugadas el gran maestro argentino abandonó porque bueno ya su posición es desesperada dos calidades de menos y bueno las blancas están completamente ganadas acá bueno una muy interesante victoria del maestro internacional cubano en esto fernández sobre bueno uno de los jugadores de mayor elo en en el torneo bueno uno de los jugadores más destacados de nuestro continente el gran maestro alan pichot vayamos a ver ahora bueno la partida que quiero mostrarles del maestro internacional dylan verdalles vamos a ver la última ronda una situación de torneo bien interesante porque bueno el maestro internacional cubano estaba obligado a ganar para completar los puntos y obtener su segunda norma de gran maestro y bueno tenía que vencer con las piezas blancas al gran maestro eduard romain un destacado jugador francés quien bueno con una ocasión sobrepasó incluso los 2700 puntos de elo y bueno muy reconocido escritor de algunos libros también interesante analista de vaselín topalov y bueno un jugador realmente muy pero muy fuerte bueno dylan con las piezas blancas vamos a ver escogió su sólido peón dama dylan bueno jugador muy teórico realmente tiene amplios conocimientos de la teoría bueno muy estudioso y es realmente peligroso cuando juega con las piezas blancas caballo f6 c4 e6 caballo c3 y bueno entramos en la clásica defensa ninso india con alfil b4 el francés bueno se decanta por esta sólida variante de la ninso india dylan continuó con la jugada e3 la variante ruby stein las negras enrocaron y el maestro internacional cubano realizó el desarrollo alfil d3 bueno caballo g2 como muchos saben era la idea original no de ruby stein en esta variante un poco reforzando el caballo en c3 para que cualquier cambio del alfil bueno no le doblaran los peones a las blancas y bueno ruby stein luego continuaba con la jugada a3 expulsando al alfil de las negras esta bueno fue una de las primeras ideas no que realizó ruby stein un jugador que bueno realizó muchísimos aportes en varias aperturas pero bueno dylan se decanta por la línea más dinámica acá desarrollar el alfil a d3 siguió d5 y ahora realiza una jugada interesante la jugada a3 una de las líneas que bueno también es principal bastante empleada otras ideas bueno más que clásicas acá por supuesto son el desarrollo del caballo tanto a f3 como a e2 que bueno en e2 es un poco más pasivo usualmente es más natural llevar el caballo a f3 y bueno acá por supuesto hay muchísima teoría y bueno partidas muy clásicas de todos estos esquemas en la variante ruby stein de la aniso india pero el cubano elige a3 para que bueno ya las negras tengan que definir no que van a hacer con su alfil en b4 el gran maestro francés cambia en c3 peón por c3 dobla los peones de la blanca pero vean que esto es temporal en esta línea es algo que bueno va a desaparecer rápidamente los peones doblados porque evidentemente el blanco en algún momento puede capturar en d5 o las negras capturarían en c4 como van a ver ocurre en la partida que bueno es una de las ideas teóricas principales de esta variante tomar en c4 y luego realizar el contragolpe en el centro c5 siguió el movimiento caballo e2 van a ver que en esta variante si es un poco más interesante colocar el caballo en e2 porque en algunas líneas defiende al peón de c3 sobre todo cuando las negras juegan dama c7 que crean algunos temas tácticos en la columna c sobre el alfil en c4 y el peón en c3 por eso bueno es más usual acá llevar el caballo a e2 reforzando ese peón en ese peón acá en c3 la partida continuó con b6 agua más que natural para bueno buscar desarrollar el alfil acá de c8 otra idea bueno es dama c7 que es una de las líneas principales amenazando tomar en d4 y bueno después de alfil a 2 b6 y en roque realmente por transposición de movimientos bueno podríamos caer en algo que sucede en la partida una posición que vamos a ver se da en la partida el francés comienza por b6 dylan acá se enroca y ahora realiza el movimiento alfil b7 el gran maestro romain bueno esta es una jugada que no podemos decir que sea una mala jugada pero bueno un desarrollo natural del alfil pero realmente en esta línea es importante que el alfil de las negras usualmente va a la casilla a6 porque porque en a6 van a ver va a ser mucho más activo y en b7 bueno se está un poco que limitando su actividad porque las negras de todas formas van a jugar ahora un plan con f3 y luego la posibilidad de jugar e4 y bueno esa barrera con los peones blancos limita muchísimo la posición la actividad del alfil en b7 por lo tanto lo más usual acá es que el negro no defina tan rápido su alfil de c8 sino que juegue primero dama c7 esta es la mejor línea según la teoría y bueno si el blanco juega alfil a2 entonces vean cómo es interesante mejor desarrollar el alfil en a6 un poco más activo no sólo por la clavada que ejerce sobre la torre sobre el caballo y la torre acá en f1 sino también porque bueno la casilla c4 puede ser una casilla interesante que las negras pueden utilizar en algunas líneas con caballo c6 y caballo a5 ideas aquí de las blancas bueno hay muchas posibilidades creo que lo más dinámico es jugar alfil b2 para luego intentar c4 y bueno potenciar este alfil de casillas blancas de casillas negras torre d8 por ejemplo podría seguir torre c1 caballo c6 y bueno finalmente el movimiento c4 y bueno luego del cambio en d4 esta es una posición muy pero muy teórica en el cual bueno las blancas quedan con peones colgantes pero tienen dos poderosos alfiles acá que bueno de abrirse la posición en el centro pueden ser piezas muy pero muy peligrosas para atacar al rey de las negras sólo bueno les voy a decir que al parecer las mejores opciones acá del negro están con la clásica jugada posicional b5 una idea típica de ataque por los laterales no contra los peones colgantes bueno provocando su avance lo cual debilitaría debilitaría algunas casillas centrales importantes las blancas bueno pueden seguir y deben seguir con d5 y bueno la posición es de doble filo súper complicada todavía bastante teórica acá los interesados en esta línea bueno les digo que pueden analizar esta posición porque es una de las más críticas que se pueden encontrar en sus partidas pero bueno qué pasó en la partida de dylan y romain bueno romain jugó más pasivo jugó con alfil b7 y el cubano va con su plan de limitar el alfil f3 para jugar e4 dama c7 bueno ahora sí nos amenazan tomar en d4 el cubano se retira a a2 y siguió el movimiento e5 un error estratégico importante acá en la posición van a ver que bueno esta es una jugada que realmente es una jugada típica en muchas de estas posiciones pero en este momento es un error porque bueno después de la captura en e5 las neras van a tener que tomar de dama y bueno su dama en el centro va a quedar mucho más expuestas y bueno las piezas blancas van a poder ganar varios tiempos y esto le va a dar una gran ventaja al maestro internacional cubano lo mejor bueno hubiese sido caballo c6 una jugada más tranquila desarrollando las piezas y luego de e4 llevar las torres al centro no torre de 8 y por ejemplo alfil e3 esta posición bueno creo que todavía están un poco mejor las blancas pero bueno las negras pueden también luchar para bueno buscar contrajuegos porque bueno el peón de d4 puede ser un objetivo de ataque de las negras y bueno también su alfil puede rectificar y en ocasiones ir a a6 donde bueno sería como ya les mostré una pieza mucho más activa en estos esquemas esto era lo correcto vamos a ver qué pasa después de e5 aquí el maestro internacional cubano dylan toma en e5 jugada muy buena obligando a la dama a capturar y sigue con su plan e4 admiración vean que ahora bueno hay posibilidades de desarrollar el alfil de casillas negras con tiempo alfil f4 y bueno entonces la pareja de alfiles de las blancas con el centro abierto con la posición abierta bueno van a ver qué va a marcar la diferencia en esta partida siguió dama e7 qué pasaba si las negras continúan con su desarrollo bueno vean la variante alfil f4 atacamos a la dama la dama no puede ir a e7 porque evidentemente vendría un ataque doble con alfil de 6 y si la dama va a h5 entonces bueno vendrían jugadas de ataque igualmente y caballos g3 prácticamente forzado dama g6 y ahora incluso podemos cambiar el alfil de diagonal como ven para amenazar e5 y bueno la dama en g6 prácticamente estaría en mucho peligro en esta posición y bueno la ventaja de las blancas sería muy grande acá luego bueno en la partida luego de e4 las negras deciden jugar dame 7 y el cubano va ahora al ataque con su caballo caballo g3 otra jugada muy precisa vean que quiere llevar el caballo f5 y todavía no define al alfil en c1 esto es importante en el ajedrez saber cuándo debemos desarrollar una pieza o cuándo debemos mantenerla un poco más elástica porque todavía no sabemos si este alfil va a estar mejor en f4 o si va a estar mejor en g5 lo que sí está claro es que el caballo de las blancas si va a estar mucho mejor en f5 y es su mejor casilla por lo tanto primero llevar el caballo al ataque y luego ya veremos dónde colocamos el alfil siguió dama c7 y alfil g5 ahora es la casilla correcta pues bueno no podemos llevarlo a f4 pero en g5 crea amenazas importantes no estamos doblando los peones en f6 siguió caballo d7 y caballo f5 bueno las blancas han pasado sus piezas rápidamente al ataque y bueno tienen muchísima ventaja no se olviden que este alfil acá en e2 está medio escondido pero bueno también es un tremendo cuchillo que apunta contra el rey de las negras siguió torre a de 8 vamos a ver que si las negras hacían h6 una jugada quizás interesante bueno tratando de expulsar al alfil de g5 aunque bueno es verdad que también debilita cualquier movimiento de peón debilita mucho más al rey de las negras pero vean que aquí las blancas podrían incluso realizar una jugada muy chistosa la jugada dama d2 que amenaza alfil por h6 y sencillamente permite que las negras capturen el alfil en g5 pero qué pasa si capturan bueno dama por y bueno de repente van a ver que el mate es inevitable no se puede jugar g6 por dama por g6 y nuestro alfil que estaba escondido bueno termina siendo muy favorable acá para dar el mate y si caballo y si caballo 8 bueno entonces vendría un mate clásico también con caballo e7 y dama h5 mate bueno estos son algunos de los peligros que se enfrenta realmente la posición de las piezas negras la situación del rey negro en g8 que está realmente muy pero muy delicada en la partida bueno si yo torre a de 8 dylan sencillamente mueve su dama a c1 van a ver que no sólo es para apartarla del ataque de su torre sin de la torre de las negras sino también bueno para aprovechar en algunas posiciones y bueno amenazar alfil f4 y poder entrar en d6 con una de sus piezas siguió g6 bueno el negro trata de expulsar el caballo pero bueno definitivamente también debilitan muchísimas casillas acá en el flanco del rey y bueno van a ver que esto recibe un duro castigo por parte del cubano otras ideas bueno es difícil ya dar aquí realmente soluciones para el negro si c4 jugada más o menos puede ser interesante para bueno limitar la acción del alfil acá en en a2 pero vean que seguiría alfil f4 jugada natural ahora estamos entrando en la casilla d6 y si caballo e5 por parte de las negras bueno trate usted mismo de buscar acá una forma contundente de refutar la posición y bueno de ganar de una forma táctica realmente brillante bueno las blancas tendrían el tremendo golpe caballo por g7 algo muy natural cuando están las casillas negras débiles y bueno nuestro rival no tiene alfil de casillas negras bueno pueden surgir estos tremendos golpes tácticos acá en el flanco del rey si se captura jaque dama g5 y se acabó la partida múltiples amenazas más en g7 más la altura sobre el caballo de f6 captura contra la torre de f8 en algunas variantes y bueno aquí no habría defensa para las negras así que bueno romain intenta g6 pero sigue una jugada muy fuerte alfil h6 van a ver para provocar que la torre vaya a e8 y bueno quede mucho más débil ahora el punto f7 luego de en torre e8 por supuesto el caballo es inmune acá porque bueno vendría más que conocido mate con dama g5 y luego de torre e8 bueno seguiría alfil f4 con doble amenaza amenazamos la dama pero vean que también amenazamos dar un hack en h6 y capturar el peón en f7 esta fue una de las ideas de provocar el movimiento torre e8 bonita maniobra táctica acá del maestro internacional cubano siguió caballo e5 pero bueno esto no resuelve la situación luego de caballo h6 única rey g7 y bueno jugada de demolición caballo por f7 y bueno última jugada de la partida las blancas ganan un peón y bueno más que un peón ganan toda la posición ya que bueno atacan por todas las casillas negras amenazan a torre amenazan el caballo en e5 y bueno la posición de las negras estaba cayendo a pedazos acá así que bueno también posibles hakes con alfil h6 así que bueno aquí el gran maestro francés decidió abandonar bueno una brillante victoria del maestro internacional dylan en esta décima ronda del open de sang que bueno le dio la posibilidad de obtener su segunda norma de gran maestro una variante muy interesante acá de la defensa ninso india bueno felicitar a estos dos jugadores cubanos estos dos jugadores de la habana que bueno ya poco a poco se van encaminando hacia el título de gran maestro y bueno desearles éxitos en los próximos torneos a usted bueno si le ha gustado este vídeo estas partidas interesantes de ataque bueno suscríbase al canal de la campanita para que bueno reciban todas las notificaciones y se encuentre siempre bien informado sobre mi canal nos vemos en un próximo vídeo chao chao